Cuatro homicidios que marcaron la historia criminal del país recién este año cerraron su primer capítulo. Su destino en el Perú fue la prisión para el holandés Joran Van der Sloot. La madrugada del 30 de mayo del 2010 asesinó a la joven Stephanie Flores Ramírez. Las cámaras de seguridad del hotel donde ocurrieron los hechos demostraban que era él el autor del fatídico crimen. En enero de este año se inició el juicio oral en su contra. Una vez que cumpla esta pena será expulsado del Perú. A Bencia Mesa la condenaron por la muerte de la cantante folclórica Alicia Delgado, quien fue hallada sin vida en su departamento en Surco el 25 de junio del 2009. Pedro César Mamanchura Antunes, chofer de Delgado, fue a Tumbes luego de asesinarla. Cuatro días después del hecho fue capturado y se indicó a la reina de las farranditas como la autora intelectual. Pero el 7 de febrero del 2012 el destino de ambos estaba echado. Y en consecuencia le imponen 30 años de pena privativa de libertad. Y condenando a Pedro César Mamanchura Antunes, 30 años de pena privativa de la libertad. Los dos apelaron la decisión de la sala. El colegiado determinó que ella es la coautora del crimen de su madre, la abogada Elizabeth Vázquez Marín. El 26 de enero del 2010 Vázquez fue encontrada muerta en la maletera de su carro. El novio de su hija, Fernando González, y su amigo Jorge Cornejo planearon y ejecutaron el crimen con el ITA. Ellos se acogieron a la conclusión anticipada y fueron condenados a 28 años de prisión por el delito de homicidio calificado. Eva Bracamonte, acusada por el delito de parricidio, venía escuchando su responsabilidad penal. Cuando se desmayó, terminó condicionando. La lectura de la sentencia se reanudó a los tres días. Absolver a la acusada Miriana Castro Manarelli de la acusación formulada en su contra como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Condenar a Eva Lorena Bracamonte Pfeffer como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Parricidio. El 15 de agosto del 2006, la empresaria y madre de Eva Miriam Pfeffer fue asesinada. Dos años después, homicida confeso, el colombiano Alejandro Trujillo Espina fue capturado en Argentina. Los tres fueron apresados, pero solo dos sentenciados. Él fue condenado a 35 años de prisión y Eva a 30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!